Para mí la felicidad es escuchar música como la oreja de Van Gogh, Amaral o Queen. ¿Qué es para ti la felicidad? Pasar tiempo con mis amigos. Aprobar todas las asignaturas. Independizarme e irme a vivir con mis amigas. Poder trabajar en lo que me gusta. Viajar por el mundo y conocer otros países y culturas. Tener salud para disfrutar de mi familia. Para nosotros la felicidad también es esto. En España hay más de 470.000 personas con autismo. Cada una necesita apoyos individualizados y especializados para disfrutar de un feliz viaje por la vida. Ayúdalas a hacer lo posible.